Se anunciaron las 50 distintas categorías de los Spotify Edward y los nominados en cada una de ellas. Los cantantes de reggaetón figuran y predominan, como ningún otro género, en las distintas nominaciones para esta primera entrega de los premios de dicha plataforma. Solo basta con ver la primera categoría, la cual es Artista Spotify del Año, donde cuatro de los cinco aspirantes al premio pertenecen al género urbano. Daddy Yankee, Ozuna, Jade Baldwin y Bad Bunny, el restante es la banda MS. Por su parte, Karol G y Natty Natasha figuran entre los nominados a las artistas más escuchadas, al lado de Shakira, Ariadna Grande y Billie Eilish. En Artista Más Escuchado, el urbano tampoco no dejó lugar a otros géneros, y el patrón vuelve a repetirse en Canción Más Escuchada, porque las aspirantes son pertenecientes a dicho género. ¡Gracias!